Vaya Estamos evolucionando Evolucionar para vivir mejor entre todos nosotros Proveyendo hermandad para actuar en unidad Nosotros creemos en una vida mejor, así es Siendo unidad para compartir Actuando con valor, ya estamos aquí Y vos, estamos haciendo labor, parándonos siempre Hombro con hombro, estamos mejorando Para disfrutar un poco más Para poder actuar y dar el mensaje Y posificar un mensaje de seguir Y contribuir a la ascensión del mundo Y distribuir la energía sagrada Ahora, empiezo a sentir La vibración de Gaia Siento Sintiendo Ahora, siento Ahora, siento Ahora, siento En paz quiero buen vibrar Libre mi ser para poder trascender Hacer historia y evolucionar En fraternidad ¡Ey! ¡Oh, oh! Libre de ataduras, man Vivir como leones Para sentirnos bien Y elevarnos por siempre Y ahora pienso en la libertad Me siento ligero y me empiezo a elevar Y así escoger lo mejor que hay En paz con todos Libre de ataduras, man Vivir como leones Para sentirnos bien Y elevarnos por siempre Diversificar El mensaje del reggae Y contribuir Y contribuir A la ascensión del mundo Y distribuir La energía sagrada Y comienzo a sentir La vibración de Gaia Diversificar El mensaje del reggae Y contribuir A la ascensión del mundo Y contribuir La energía sagrada Y comienzo a sentir La vibración de Gaia Queremos diversificar El mensaje del reggae En esta era En este tiempo En esta edad Haciendo la unidad Lograr brillar Trascendiendo Nuestra era dorada Para desear Que difuse el reggae Que evolucione el tiempo El mensaje del reggae 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 El mensaje del reggae